A partir de un intercambio de información con nuestros pares de los países del entorno, la posibilidad de buscar al ciudadano uruguayo, que usted hace mención, que definitivamente diferentes áreas organizacionales de la policía boliviana están en este cometido. ¿Pero qué se está desarrollando para poder dar con esta persona? ¿Cuáles son los actuados generales? Se ha desarrollado una serie de allanamientos en diferentes viviendas y domicilios, donde se ha podido encontrar algunos indicios que nos han permitido continuar con esta actividad. Las operaciones policiales desarrolladas en todo el territorio nacional, bueno, ahora ya en todo el territorio nacional, nos tiene que dar como fin último la aprehensión de este ciudadano. ¿Todavía está en territorio boliviano, General? Manejamos esa hipótesis. Creemos que sí está en nuestro territorio nacional, puesto que oportunamente se han cerrado absolutamente todas las vías y accesos del país. Ahora, ¿se tiene dos personas aprendidas de este caso? ¿Cuáles serán los antecedentes de estas dos personas? Se tiene más de dos personas aprendidas y definitivamente estamos investigando y estamos generando los procesos suficientes y necesarios para poder dar con esta persona. ¿Cómo es que ingresa el territorio boliviano, General? ¿Por dónde violentó tal vez la seguridad? Recuerde que nuestras fronteras no solamente tienen pasos fronterizos autorizados, sino no autorizados, y nuestra frontera es muy extensa con el Brasil y con los diferentes países, tanto Chile, Argentina, inclusive con el Paraguay. Entonces, todavía no hemos detectado su estatus migratorio, no es legal, y además él tenía algunas otras identidades adquiridas en los países del conocimiento. ¡Gracias!